que tal amigos amigas aquí su compañero y colega junto a mxs estamos en una nueva en un nuevo vídeo ya por fin después de tanto tiempo a la espera con este nueva entrega de sniper elite 3 no sé si ustedes se dieron cuenta que en el canal pasado teníamos un episodio de sniper elite después salió sniper elite la versión zombies nazi y ahora tenemos esta el 3 y pues bueno aquí jugando un poco ya más o menos sabemos cómo es la cuestión así sabemos ya bien cómo es la cuestión de ésta desde las entregas anteriores de sniper elite sabemos cómo cómo es esto trabajamos bajo puntos matar a los enemigos hacer las misiones tenemos nuestra coordenada y pues bueno qué más les puedo decir vamos a correr y se cansa el güey se cansa está tenemos que explotar a ver si nos vamos por por abajo eso sí mejoraron mucho sus gráficas como todo la renderización de las luces son muy buenas ahí voy a ello como nos agachamos con la c miren cómo se ve ay qué bonito se ve padre la neta se ve padre la lucecita chin 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 córrele 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 cómo fue que nos vio ah creo que hicimos mucho ruido sí hicimos ruido está solo el güey vamos por acá no me veas no me veas no voltees es solo un espejismo no toma eso nada por aquí nada por allá no pasó absolutamente nada por aquí ahora por dónde bajamos no me veas que era por abajo no va hasta allá el puentecito este juego se va a hacer medio lento pero ya saben que en la guerra mierda 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 agachate güey agachate ching donde está la donde está la fusca ching que no veo el muerto ching ya lo vio ya lo vio ya lo vio hay hay güey hay güero toma 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 hijo de su tal por cual no se ven no se ven esos güeyes bien kit médico bueno no se que agarramos mierda hijo hijo de la cubrenos aquí cállate que dijo mother fuckers o que ya está yendo vamos a pelarnos de aquí hijo de la fregada ah no ahora vamos por acá ay güey le di la vuelta o como ya me perdí ay güey ay ahí está arriba el güey pinche susto que me sacaron toma si se quedó colgado el güey vamos a sacarle la lana eso de revisar los cuerpos lo traigo desde as inscrit sacarle la lana vamos a dar la vuelta por acá que bonito la vecindad hace mucho que ya quería jugar este juego más que nada grabarlo pero no podía por cuestiones técnicas técnicas de la técnico lancia pero pues ya estamos aquí grabando va no hay nadie por acá haciendo de cuenta que todas las las sagas de de guerra ya sea de la primera segunda tercera de donde sea son los gringos contra los alemanes ya se traen un odio jarocho siempre es los gringos contra los alemanes la verdad nunca he jugado un videojuego alemán pero a lo mejor ellos cuentan su versión de la historia es como todo no dejes que los gringos se acerquen a la base o que te destruyan x o y cosa o sea a lo mejor quien sabe tal vez pero pienso que ha de ser así por donde nos vamos por Chano o por Juana vámonos por Juana despacitos despacitos nadie nos ve no sobres left and 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 right no se como copara que me dijeron eso ya sabia no hay otro por ahí lo matamos ¿no? uno dos tres tres chin me vieron pues vámonos pues vámonos nah nadie me vio salir del camino ok tengo que encontrar no se que no se donde chung 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 ahi güey regresamos aquí otra vez, hicimos una pequeña pausa nos vinieron a visitar y mientras nos visitaban tuvimos que matar unos alemanes, pero seguimos en el mismo lugar vamos a robarles la lana ya estamos de regreso de nuevo nos vinieron a visitar bueno, como ven, ya pasamos un pequeño tramito nos empezaron a seguir los alemanes y entonces ustedes saben que no podemos dejar que nos encuentren y lo que hicimos fue matarlos, así de sencillo, así de fácil así es esto así es esto de los cochecitos diría mi abuelo ah, aquí hay una cueva ah bien, hay un generador rayos, desde que pude haber matado a todos estos generadores los como que los destruyes los dejas a perder y empiezan a sonar entonces empiezan a sonar y pues obviamente hacen ruido y la y los malos y los malos piensan que es eso no son tus balas pero pues ya matamos a todos ah, bueno, los de acá no ahí hay uno ¿dónde corre? ¿por qué corres? seguimos seguimos duro vamos a ver de este lado hay una lucecita ahí adentro hay una lucecita ahí adentro es una lamparita hay dos hay dos se mató uno el otro se da cuenta ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? tendré que acercarme o tomar otro ángulo de este lado creo que ya los maté a todos si, ya los maté a todos vamos a subir unos al azotello al azotello ¿qué están haciendo aquí? ¿un pancito? ¿no hay nadie? ¿no? ¡oh! tengo mejor visibilidad ¡molto bueno el sabor! ahí están estos dos ahí platique no, sí, compadre mira, la otra vez la comadre que no sé qué sí, órale, no, está chido vamos a ver de este lado está el muerto ahí está el muerto bueno, pues va bien sale, tenemos que ir para allá bájate animal está todo tranquilo está todo tranquilo vamos a ver si podemos irnos por aquí pero calladitos no hagan ruido ay, tengo que destruirlos ay, tengo que destruirlos shhhh no hagan ruido nos pueden ver mierda, que fue eso no hagan ruido no hagan ruido vámonos por aquí vámonos por aquí alguien está disparando no hagan ruido oh, oh, oh este güey no va a saber ni por dónde le cayó que esa cosa puede no sé qué el tiro está tosiendo el güey mierda, me caí me revienta la fregada tenía que haber subido aquí ven güey, yo lo vi ahí está con esta le vamos a dar con esta le vamos a dar no hay más, no hay nadie más a ver si se detenga no se detiene güey hijo de tu reverenda ya se regreso órale animal, apurte cuando pases por la puerta vas a caer pum ah, no le di ahí está, tómala yuhuu nadie sabe, nadie supo ahora vamos ahora vamos por el de acá y no nos ve qué pasó, camarada está usted bien toma ¿está usted bien muerto o qué? ah, tengo que destruir esos cañonotes ah, tengo que destruir esos cañonotes ah, tengo que destruir esos cañonotes órale ahí hay dos y hay uno ah, con los binoculares los puedo detectar ahí está binoculares ay, chinga ahí lo marco lo marco lo marcamos lo marcamos lo marcamos lo marcamos yo creo que ya no hay más sí, ya no hay más sí, ya no hay más son tokios sale, ¿a quién matamos primero? para que esté más distraído para que esté más distraído tenemos en la mirra te quiero cruz por qué bonito qué bonito... vean nomás no voy a poder sonreír en su vida En su fucking life Otro En el ojo Ah, chinga, ¿qué otro? ¿Por qué sos ni en cuenta? Ah, nos vamos a matar al de allá que va caminando ¿Qué van a disparar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada Ahora vamos con este ¿Estás muy tranquilo? ¿Sí? Pues toma Yo debería ser sniper o algo así, cari Porque no me ha caído Vamos a tratar de matar al de allá arriba Ahorita es que vamos para acá Ven, sube, sube, viento para acá Chihuahuas Ahí son tres No, 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 todavía no ¿Cómo lo podré matar? ¿Mataría a este al que dispara? O al que le dice para dónde jalar No, otra vez más tarde No, otra vez más tarde Veamos Veamos cómo está Ah, mira Dice que esto explota Eso explota Eso también Ya hace ruido Vamos a matar a este ¿Por qué se agacha? Ah, son dos de cada lado Ah, ya tengo la Thompson Qué bien Oh, mira Es un mine Subí de rango Y ellos estos ni en cuenta Se han dado Él les dijo ¿Qué pedo con ustedes? Que no ven que está muerto Soporte No se dan cuenta Ya se murió Están así como que No, pues no No, don No damos Al que le vamos a dar Es a este Toma Por metiche Vamos a matar este también Pobrecito No sabe ni por dónde Le voy a caer Se quiere DJ Por eso Corre, corre Corre, que se corre La carrera ganará Escucho al alemán Muy cerca Escucho al alemán muy cerca Y ya va por arriba Y ahí lo vamos a Pobrecito Pobrecito Sigue agonizando Tal vez se paga para el MP3 Hay que volarle las cosas También vamos a volarle La lana No tenía nada Pero bueno Bueno, al parecer Ya matamos a todos Aquí Creo yo Si no ya hubieran salido Y hubiera sido una masacre Esta Sale Y ahora ¿Cómo destruyo esto? ¿Cómo lo destruyo? ¿Cómo lo destruyo? Allá abajo hay cosas Por acá abajo Por acá no abajo Bueno, si era por acá Granadas Se ve que las tengo que poner allí No, ¿con cuál era? No, chicos Con esta Minas Tengo una O esta No, estas No, esa no era Animal Bueno, pero podemos poner De las otras Levántate Vamos a poner Vamos a poner de estas Vamos a ponerla aquí Y la jalamos ¿Qué? Ay ¿No se puede tanto? Ya se Aquí ¿Y cómo es? F1, ¿no? Ahí está Y ahora Ponemos la otra Aquí Y jalamos Esta Para acá Y ahora Preguntamos Una piedreta ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué bonito es lo bonito! Se está revolcando en su propio dolor. ¿Qué le pasa? ¡Está poseído! ¡Ay, Dios! Vámonos de aquí. Bueno, la dejamos hasta aquí. Los dejo con una vista bonita del poseído. Si o no, esto no es de Dios, esto es del diablo. Bueno, denle like, favoritos, ya saben, compartanlo, suscríbanse, es gratis. Y si les gusta el poseído, vamos a hacer más juegos de estos. Y si no, pues díganos qué juegos les gustaría que jugáramos. Vamos a acabar con su sufrimiento. ¡Muérete, muérete! Esto está peor que los zombies. No se muere, no se muere. No se murió.